Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jorge Aravena y pues yo me declaro fan de la fotografía. ¿Qué es el ISO? El ISO, pues es la sensibilidad que le das al sensor para que le llegue más luz o menos luz a una cierta fotografía. Y si, por lo menos si le subes mucho el ISO, el ISO normal de las cámaras son ISO 100, hay unas comienzan en ISO 260, otras en 200, pero mientras más le subas ISO, se va a producir algo que se llama ruido, el ruido digital, que son los puntitos que antes se llamaba grano, antes cuando era de película, se llamaba grano y obviamente que eso no es muy bien visto. Algunas fotos de repente sí te las puede dañar de aceptar bien, pero hay ISO de 400 mil, una cosa que por lo menos algunas Nikon que son de 400 mil ISO, que lo que ves es puro grano, pero no funciona tanto de repente. ¿Qué es un lente fijo? Lente fijo. Lente fijo es este... Hay lentes de óptica variable y el lente fijo, óptica fija es cuando tienes la apertura, perdón, el zoom, no tiene zoom, sino es 24 milímetros fijo. No tienes un 24-70 como en el otro caso que puedes darle vuelta y vas 24-70, 70-200, sino o tienes un 85 milímetros que se usa normalmente para retrato, o tienes un 105 macro, o tienes un 16 que es un angular, o un 8 que es un ojo de pez. También un lente fijo tiene mayor calidad, también mayor calidad de foco, y también es mucho más caro un lente fijo que un lente zoom, ¿no? Menciona tres tipos de lentes. Tres tipos de lentes, pues el lente fijo, el gran angular, un tele, un macro, ya van cuatro. ¿A mayor apertura de diafragma? A mayor apertura de diafragma lo que pasa es que puede pasar este... varias cosas. A mayor apertura de diafragma te puede entrar más iluminación, puedes tener más iluminada la foto y también vas a tener más desenfoque. O sea, más desenfoque atrás. ¿Qué tipo de lente es un 70-200? Es un lente zoom, un lente zoom 70-200 que se usa mucho para retrato, para... también para... para animales también, hasta cuando estás en la selva o algo así, pero tampoco... si necesitas un poquito más, ¿no? Necesitas un 600, te llega hasta 200, pero... ¿Cuánto ángulo de visión en promedio te puede dar un lente ultragranangular? No, te puede dar hasta... hasta 90 grados. Perdón, hasta 180 grados. Bueno, te lo no. ¿A qué se le conoce como un lente luminoso? Lentes que tenga diafragmas muy abiertos, 1.4, 1.2... Que tengas... que tengas la oportunidad de abrir el diafragma muchísimo. ¿Quién se dice que inventó la fotografía? ¿Quién se dice que inventó la fotografía? Pues no, ahí sí no te... No lo tengo. Sí lo he leído, obviamente, porque sí he leído... De hecho, tengo una cantidad de libros y todo eso, pero son informaciones que no las guardo, sino me las leo así nada más por leerlas, ¿no? Pero no, así que me pongo así ya... No, y Ansel Adams fue no sé qué, y este el otro fue el otro. Y este... o sea, no, no me pongo ahora. Menciona tres nombres de marcas de fotografía profesional. De marca este... Canon, Nikon, Profoto... Y ahí van ustedes este... pero... Fujifilm... ¿A qué se le conoce como pintar con luz en la fotografía? Pues este... a iluminar. La materia prima es la luz. Sin luz no existe fotografía. Entonces, pintar con luz es darle forma con las luces. Lo que le vayas a poner un modificador a una luz, o con una linterna, hacer pintar mientras el diafragma está abierto por una cierta cantidad de tiempo, y vas pintando y ya cuando cierra tienes esas líneas que hiciste. ¿Qué es un paso en fotografía? Un paso es... cierras un paso o abres un paso es entrar... es el doble de luz de lo que tenías anteriormente. Por lo menos si tú quieres cerrar un paso de luz para que te entre menos luz, si cierras un paso, le estás quitando exactamente la mitad de la iluminación que tenías, o si lo abres, agregarle el doble. ¿Qué mide el exposímetro? Pues la iluminación... Tienes dos formas. Tienes para medir la iluminación reflejada, que es la que normalmente usa la cámara, es la reflejada. Por lo menos la luz que tú tienes en tu cara, te va a medir ahí. Pero está el otro, el de mano, que te va a medir la iluminación incidente, la que esté en el ambiente. Eso no lo hace la cámara. Si no hace, tienes que tener un exposímetro, que por ahí lo tengo, de hecho... ¿Ah, yo? Claro, me considero fan de la fotografía. Me gusta, me gusta este ponerme a inventar cosas a mí.